Si ustedes se preguntan si la planta de Troche es rentable, les puedo decir que es rentable, muy rentable y puede ser mucho más rentable si contamos con la cantidad de materia prima que hoy en día esta planta necesita. Ya no es suficiente para nosotros los 200 o 240 mil toneladas que en gobiernos anteriores se molinaba acá. Hoy en día la planta de Troche tiene capacidad para molinar en cada zafra entre 500 y 600 mil toneladas fácilmente. El Estado paraguayo le van a dar crédito blando para que solucione el problema. ¡Ahora, señor presidente, señor presidente! ¡Ahora, señor presidente, señor presidente! Estamos hoy, conjuntamente con Petropar, firmando un acuerdo para la financiación a los cañicultores proveedores de materia prima de la planta Mauricio José Troche de Petropar. Petropar no tiene otra cosa que hacer sino servirles a la gente que le sirve y son ustedes los grandes servidores de Petropar para que esta planta siga creciendo y cada vez tenemos que hacerla crecer más. Por eso hoy firmamos con el Banco Continental este nuevo producto que tanto estaban reclamando. ¿Cuál es el dinero? Ya les importaba la mitad. A pie a la mitad ya en el Banco Continental y les pedimos que sea bajo los intereses que nos den. De ahí que, señor, representante a los continentes esperamos que así sea. Mis queridos productores, Petropar ya paga ni esta la de productos fuera. Ahí, Curi, 1.500 guaraníes por tonelada a partir de la fecha va a pagar a cada uno de ustedes. Y un 10.000 guaraníes más cuando termine la zafra también es un plus que se le va a abonar. Pero no, para ustedes. Quería de ahí, quería de ahí, quería de ahí compañeros, ya fue, ya producí menos, allá ya salieron al año pasado, otro 10.000 guaraníes más, pero es si diveta. Gracias.